bienvenida directamente de la capital fue para elberto esteve y familia que está por ahí acotejado por ahí Alberto, que te quiero Jerry está por ahí, tú estás por ahí desde la capital de Alberto y familia aquí, aquí, aquí Jerry, ah que bueno salud cariño por ese gran me he querido, me he querido estar con nosotros a Santiago amigos personales, señor de la Bahía para formarte la grande, que bueno la pasé bien, él y sus acompañantes de mesa y y vos cachulo, se fue aquí era con la serie de sesión, no sé, está con nosotros a Santiago de Bisonó nosotros de su familia de Bisonó y cariño oficial, ok y y y y y y y y y Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.